Los pobres, no. Sin un peso, lo tenemos bajo control. Hoy, esa mañana te despertará. Y descubrirás que con nosotros serás mejor. Hoy, esa mañana te despertará. Y descubrirás que sin nosotros serás peor. Esto no se arregla más, el mundo ya es así. Y no va a cambiar, será siempre igual. Y ya ni lo soñes, ya nadie más te escuchará. Vas a quedarte muy solo. ¡Yo! No, si yo tengo plata. Tengo plata para repartir, para regalar. Billet. ¿Sí tiene un billetito blanco ahí? No.